Bueno, acá hicimos una remodelación, tuvimos que cerrar, no creo que estábamos abiertos de más, y continuamos la escalera. La escalera, vamos a escalar, aquí hay un corte de inclinación, un tron, un tron, un tron de arriba. Y bueno, para quien le interese, nos dedicamos a hacer entrepisos y escaleras, hacemos trabajo sobre todo en Buenos Aires, mi número de celular es 1563691779. ¿Están conformes, chicos? Bueno, listo, me alegro, hasta luego.